Deportes, patrocinado por Stacey Casinos de STN Sports. Descarga la aplicación hoy. El calendario de la temporada 2024 de los Raiders fue publicado, con su primer partido del año llevándolos a Los Ángeles para enfrentarse a los cargadores el 8 de septiembre. Su primer partido como locales de la campaña será el 22 de septiembre ante las Panteras de Carolina. En otros duelos claves se verán las caras ante Kansas City el 29 de noviembre en el Viernes Negro, un día después del Día de Acción de Gracias. Mientras que en Acción de Lunes por la Noche están programados para un duelo ante los halcones de Atlanta el 16 de diciembre en el Estadio Allegiant. El enfrentamiento ante su ex mariscal de campo Derek Carr será en la semana 17 el 29 de diciembre en Nueva Orleans.